Una nueva terapia combatirá la leucemia crónica linfática, la más frecuente en España. Gacibaro, el nuevo fármaco comercializado por Roche, beneficiará a los pacientes mediante la activación del sistema inmune para eliminar células cancerígenas. Javier de la Serna, doctor del servicio de hematología del Hospital 12 de Octubre, comenta sus propiedades. Es un nuevo anticuerpo monoclonal dirigido contra los linfocitos, que son la célula principal anormal de la leucemia linfocítica crónica. Y este anticuerpo tiene la gran propiedad de destruir más eficazmente que todos los tratamientos anteriores basados en anticuerpos monoclonales las células de esta enfermedad. Su aprobación se ha basado en los resultados de un estudio clínico realizado a 780 pacientes a nivel mundial, de los que 109 eran españoles. Además, el nuevo medicamento aumenta en un 80% la probabilidad de supervivencia frente a otros métodos tradicionales como la quimioterapia, indica el jefe del servicio de hematología del Hospital Baidebron, francés Bosque. Con este tratamiento aumenta y se ha demostrado científicamente que aumenta la expectativa de vida y sobre todo el tiempo en que el paciente está libre de tratamiento y tiene una calidad de vida normal. O sea que, buenas noticias del todo para estos enfermos. Este tipo de leucemia afecta en mayor medida a hombres de una edad comprendida en torno a los 65 años. Pese a ello, la duración del tratamiento es idéntica para todos los perfiles de pacientes que encontrarán en la nueva terapia un valioso aliado para enfrentarse a esta enfermedad crónica.